¿Cómo se siente? Pues yo bien, pues. Ya la congonto. No me siento bien, pero no me hace el brazo. ¿Cómo qué? ¿Qué siente? A la hora del piquetito que hace un tiempo. Normal, dolorcito normal. ¿Y ahorita? No, no me siento el brazo. ¿No les duele el brazo? Sí, el brazo sí me duele. Eso es lo que le pregunto, ¿le duele su bracito? Sí. ¿Pero sí se puede levantar? No, pues sí. A ver, levántese. A ver si puede levantarse. Pues oiga, usted está más fuerte que yo. No, está bien, oiga. ¿Y usted, oiga, cómo se siente? Bien. Totalmente bien. Sí. ¿Y usted, oiga? ¿Usted también se siente bien? Sí. Yo creo que todo... ¿Usted, Pri? No, usted está... Ya se acabó la torta. Eso está bien. Eso es todo. ¿Cómo se siente? No, bien, a mí. ¿Bien a gusto? Sí. ¿No le duele su bracito? No. ¿Estás segura? No, no, no. Nada. Pues, vamos después a todos a comer. A comer torta. A comer torta. Ya os dio la torta. Gracias. Contemos acá. ¿Cómo se siente, señora? Bien, bien. Sí. ¿A todo dar? Vamos después a almorzar. Un caldo de pescado. Dale. Señora, usted, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Serio? Eso es todo. Bendito sea Dios. Gracias. Señora, ¿cómo se siente? Yo ya también me vacuné. Para que todos sus familiares, todos nuestros contactos, todos sus amigos estén en paz y a la vez invitarlos a que vengan. A que se vacunen. Gracias, señora. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Ya lo oyeron? Todos se sienten bien. Sí. Gracias. ¿Cómo se sienten? Pues bien. ¿Seguro? Seguro. A ver, vamos a brincar. A ver, se va a bailar. No. Se va, le 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 va. Ay, 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 eso es todo, hombre. Sí. Sí. Sí, señora. ¿Se siente bien? ¿Seguro? Sí. Eso es todo. Tía, ¿se siente usted bien? Sí. ¿Usted también? Sí. ¿Usted? ¿De dónde viene usted, oiga? A Tecucario. ¿De dónde? A Tecucario. Saludos para sus amigos y contactos de Tecucario. Miren, aquí está su gente. Amigos, me están pidiendo que voy a Tecucario a grabar el pueblo. Sí. En unos días más voy, me voy a llevar el dron, el avión, y desde aquí aprovecho para mandarles un saludo y me voy a despedir con esta hermosa imagen de mi tío. Saludos para la familia Garibay, mis parientes, allí a Tecucario. ¿Otra? Es esto, miren, acá está mi primo ya. Así es. ¿Sí? Saludos para todos. Por ahí estamos. Entonces, miren a Tecucario. Se vino todo a Tecucario, primo. Arre. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Saludos para rey de la papa. Ramiro Nolasco. Saludos, Ramiro. Vente a vacunar, pues, gallo. Tráete a toda tu gente. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Y yo me despido con una felicitación para ustedes. Tenemos que tener la alegría de vivir. Cuidarnos. Gracias, amigos. Y un fuerte abrazo para todos. Ya lo sabes, estamos a continuación. Tuve nada de continuación. Y yo me retiro. Yo me retiro porque tengo que ir a comer pozole. Eso. Sí. Que, 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 que. Una tortita. No, hombre. Y ahorita me como un plato de pozole. Con el puerco que me saque la lengua. Así. ¡Ah! Ahorita me lo voy a tragar todo. Sí, señor. Vámonos al chicharrones, al menudo, al pozole, a los tacos, al caldo de pescado, unos camaroncitos. ¡Ay, mamá! Vámonos recibo un saldo para todos. Un fuerte abrazo, amigos. ¿Sabes? Estamos en... Oiga, tía. Corra, solo tiene puesta panza. ¿Iri? No, o sea, sí, sí. No, pues. Se infla en el fumar y digo, dame de esa. ¡Ándale! Ay, 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 con una panelita. Oye, con unas... Oye, te cargan las verdolagas ahí, ¿no? Sí, las verdolagas. Ah, hombre, con carnita de puerco. Es lo que más me gusta a mí. Tienes y morita también los nopales. ¡Arre! En la cuaresma. En la cuaresma. Salud para todos, amigos, ya lo saben. La alegría de vivir con la vacuna. Gracias. Y un fuerte abrazo. Me despido. Soy el profesor Angaribay Cervantes. Nano Cotidiano de Facebook. Cotidiano 3.9 YouTube. Y... ¿Cuántos más? Ahí está. ¿Cuanchito? Mi página es de lo cotidiano. ¿Cuánto? Ahí está. Cuatro más. Y me voy a despedir con estas imágenes representativas. Con estas imágenes. Que de veras nos animan. A seguir viviendo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que vivir. Tenemos que compartir. Tenemos que crear. Tenemos que estar sanos para poder disfrutar de la vida. Para poder trabajar. Aquel que no trabaje. No le voy a desear que se muera de coronavirus. Pero ya están muertos. Lo único que nos puede dignificar es trabajar. Disfrutar de lo que hacemos. Y vacunarnos. Para prevenir. No podemos ser felices si no trabajamos. No podemos ser felices si estamos enfermos. Para todos ustedes amigos. Comparto todo esto. La alegría de vivir. Sin COVID. Y bueno. Yo me voy a despedir. Adiós amigos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias reina. Te agradezco. Adiós. Ya voy a venir más seguido. Para la otra vacuna. Gracias. Ah perdón. ¿Por dónde? ¿Por acá? Ah por acá. Ya me regresaron por acá. Y no le hace decir que camino. No. Ah hombre. Se olvide. Se ando con una energía. Y ahorita veo al pozolito. Anda a ver papá. Rafita. Vete al pozol. Y gallo. Ahí está va. Vamos a una tragada ahí. Que el puerco me saque. A ver mimi. Enséame. Enséame el puerco. Enséame el puerco. Y ya lo saben amigos. Estamos ahí en la cuatilla. Hermano. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y miren ya. Ya la fila. Ya queda menos. Ya casi terminaron. Ya casi. Todo está bien. Ya. Había un filonón hasta por acá. Y ahorita ya. Ya miren ya. Ya dos. Otras gentes. Bueno. Adiós. Y yo me voy. Hasta. El pozol. Yo me voy para allá. Bueno. Te veo gallo. Gracias. Échale ganas. Vamos al pozol. Vete. Miren aquí quedan unas poquitas personas. Ya. Ahí me trajo la ficha 227. Y ya miren ya. No. Pues ahorita ellos se van a ir pronto. Se van a ir pronto. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya casi terminaron. Y bueno. Aquí en este bonito escenario. Con la beata allá al fondo. Y con toda esta hermosa gente que tiene. La expectativa. De. Estar bien. Estar sin COVID. Vivir sin COVID. Salud para todos ustedes amigos. Un fuerte abrazo. Ya lo saben. Suscríbanse. Únanse. Y compartan. Gracias. Gracias. Ya. Ya. Ya lo destiny. Ya. 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 Ya.